Sin lugar a duda, el sector salud es el más golpeado en esta pandemia. Y escuche bien, por favor, porque se cierran algunos servicios en el hospital de niños por falta de personal. Edmundo Gutiérrez, tú te encuentras allí. Cuéntanos cuál es el panorama de la situación que se está viviendo actualmente. Adelante. Viviana, bueno, el hospital de niños está sin espacio y trabajando a media fuerza. Y así nos lo ha corroborado justamente el personal también que está trabajando en emergencias. Estamos acá con el doctor Ronald Cardoso y también con el doctor Rolly Melgar, quienes nos van a dar más detalles. Doctor, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Y estamos para... Bueno, es una situación complicada que está viviendo el hospital de niños, ¿cierto? Sí, estamos viviendo una situación complicada porque el COVID está castigando a la población infantil y nos están llegando los niños con patología COVID y sin patología COVID. Y, bueno, eso no ha cambiado y la necesidad de un lugar especial para los niños con COVID está permanentemente necesaria, ¿no? ¿Se han tenido que suspender algunos servicios? Sí, el servicio COVID se ha tenido que ampliar. Primero ocupaba una sala de infectología que ya se cerró desde que empezó la pandemia. El servicio de neonatología es también COVID ahora y los niños de 100 nacidos no tienen la capacidad que antes tenía para la población y el hospital. Y ahora tenemos una sala de medicina para toda la patología general pediátrica que también se ha vuelto COVID. Y, bueno, los otros niños que necesitan esa sala están, bueno, acomodados por donde se puede, ¿no? ¿Se podría decir que tal vez se están desatendiendo las otras atenciones médicas para prestarle atención al COVID o...? No, no, no es así. Nos estamos dividiendo. Se están dividiendo, como pueden. Exactamente. Personal, ¿cómo andamos de personal? Personal, no tengo el detalle ahorita, sería mal informar a la gente cuántos están de baja, pero... ¿Hay varios? No, hay muchos. Yo calculo un 30, 40% del personal en baja actualmente en el hospital. Ya entre enfermería, personal de limpieza, mantenimiento, médicos, laboratorios, rayos X, todo lo que se necesita para manejar el hospital, también la parte administrativa tiene sus bajas, o sea, es terrible la situación. Hoy, por ejemplo, no tenemos ni el traumatólogo de turno ni el pediatra que tiene que hacer la consulta de emergencia para los niños. Hoy no va a haber esa atención, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de solucionar, no sé, ¿no? Bien, qué complicado. Doctor Melgar, usted me comentaba hace un momento, tenemos pacientes donde no deberíamos. Esta caja rojo con amarillo que vemos acá en pleno pasillo es una muestra, ¿no? Ah, sí. Bueno, acabamos de sacarlo hace cinco minutos prácticamente el paciente que teníamos acá. Este cubículo es para recibir los pacientes que llegan sospechosos de COVID y, lastimosamente, anoche teníamos cinco pacientes aquí y tuvimos que colocar uno más en el cubículo. Entonces, ya hemos hecho el espacio, hemos tenido que sacar algunos pacientes y el paciente que estaba aquí lo tenemos en un consultorio, que es donde deberíamos estar atendiendo. En este momento lo tenemos en consultorio. En realidad, esto solo estaba destinado para el triaje de los pacientes, ¿no? Para el triaje de los pacientes, pero hay momentos que tenemos que usarlo como para internación incluso, por el que no hay dónde más poner pacientes. El otro problema que tenemos, problema uno para nosotros, problema para los niños no COVID, es que, lastimosamente, los estamos mezclando porque sería inhumano que un paciente COVID llegue y nosotros lo mandemos a su casa. Entonces, lastimosamente, tenemos que recibirlo y como no hay el espacio, a veces no hay el personal, los estamos mezclando. Tenemos otra cosa que al mezclarlo, ponemos en riesgo los pacientes que no son COVID. Tenemos pacientes que entran no COVID y a los cinco días no salen COVID. ¿Qué vamos a hacer? Los padres nos culpan a nosotros, no lo sabemos, pero la situación es insostenible. No sabemos qué hacer, no sé, pedimos a las autoridades pertinentes, ya sea alcaldía, prefectura, gobierno, no lo sé, no lo sé, así como la población a veces no sabe a quién pedirle la ayuda, nosotros no sabemos a quién pedirle y ellos, no sé, parece que le entra por un oído y le sale por el otro y nosotros aquí estamos abandonados y los niños, ¿no ves? Los niños, porque por ellos nosotros velamos, quisiéramos que nos ayuden y esa ayuda va a ser para los niños, para la población, porque ya es insostenible, no tenemos personal. No sé si se hace la vista gorda, pero anteriormente sí teníamos por lo menos personal de ayuda, personal de apoyo y creo que mientras más avanza la pandemia, menos preparados estamos, no sé qué es lo que pasa. Bueno, es importante escuchar también las necesidades que tienen los equipos médicos de distintos centros de salud como este, que es un hospital de referencia departamental también, ¿no?, para los niños. Y es importante, Edmundo, recalcar lo que acaba de decir el doctor. Llegan a los niños sin COVID y a los cinco días están positivos, se infectan, porque están mezclando a los que tienen y no tienen, porque no hay recursos, no hay capacidad y la mayor parte, un número importante del personal médico está de baja por COVID-19. Es la realidad que se está viviendo en el hospital de niños y que otros hospitales también tienen, están pasando por lo mismo en esta pandemia. Realmente ha llamado atención para las autoridades, señores. No puede ser que cuando una familia va a buscar atención médica, vaya y lo que encuentre sea una enfermedad a este lugar. El hospital de niños se encuentra con este problema. Lo ha dicho una de las personas que allí presta atención y le agradecemos por su tiempo. Lo peor es que se están mezclando estos niños. O sea, llega el niño que está afectado por otra patología, pero allí contrae COVID porque no hay dónde ponerlos. Vivian, y como dice el médico, es inhumano tenerle que decir al que está con COVID, váyase a su casa o consiga otro lugar para su niño. No se puede hacer eso. Y allí estamos viendo que están improvisando lugares donde atender a los pacientes con COVID-19. Porque sin lugar a duda en esta cuarta ola, los más pequeñitos, los menores, han sido altamente afectados. Y esto es cuestión de todo. Todos tenemos que ponernos la mano al corazón y ver qué es lo que está pasando realmente y por lo que estas familias y estos pequeños están atravesando en esta época. ¡Suscríbete al canal!